Buenos días, un día de julio de 2020, con la pandemia del COVID-19 y la farmacia, el Sinogán, la ansiedad de los pianistas que tocan ni de euros ni de dólares y rejuvenece la música de piano. ¿Ves que rejuvenece? Si la cosmética quiere ganar más, las farmacias, señores, nosotros, los bonicos. Bueno, pues agrego a los músicos, a tocar la piano, la trompeta, ya veo algún vídeo más de la calor que hace, no os lo digo porque lo tenéis que ver vosotros o vosotras. 35 grados, ayer 36, 36 grados en Igualada, provincia de Barcelona, España, y mucha calor, beber mucha agua y por la noche no deshidrataros. Y para pintar esta calor hay que parar un poco de vez en cuando y volver a empezar a terminar el lienzo y dibujos y unos edificios que no se construirán. Yo lo veo muy difícil y más que nada, pues, pensión y del INSS del Instituto de Educación Social y hacer un poco de artista, de con lo que pueda, unas horas, con lo que tengo que cocinar también. Haré un pollo con almendras o con pasas, algún día de estos, el sábado igualmente, lo podría hacer, 52 pechugas de pollo y ya está, hasta otra.